Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presencia de estar aquí en el Centro de Servicios Sociales de San Pedro. Me acompaña Fernando Guerrero, que es el presidente de la gestora de la Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. Y María José Chacón, que es la responsable también de eventos de la Hermandad. El motivo de esta convocatoria no es otro que el objetivo de promocionar una cena, una comida, perdón, que tienen a beneficio de la Hermandad el próximo domingo. Y ellos lo van a explicar mucho mejor que yo. Y también aprovechar, con el permiso de los responsables de la Hermandad, para hacer un llamamiento a todo San Pedro, para que participe, colabore en la forma que pueda, no solamente en esta comida del próximo domingo, sino en todos los eventos que realice la Hermandad. Decirles también que gracias a ellos se han puesto en marcha la denominada Merienda Cofrade, que las mujeres más mayores del municipio, me van a matar, los más mayores del municipio me van a matar. Hacen, nos explican y nos demuestran con hechos y con la gastronomía la tradición de la Semana Santa, sobre todo gastronómica, que los tienen en la calle de pendiente. Y va a ser el próximo sábado 16 la última oportunidad que ellos van a tener. Entonces, para que los difundamos y todo aquel que quiera que se pase por allí para disfrutar de la gastronomía típica y de los olores y sabores de nuestra Semana Santa. Yo, sin más, le voy a pasar a los importantes de esta tarde, que es el presidente de la Cofradía y María José. Así que, presidente, te voy a pasar los trastos de matar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, en otro momento más que agradecemos a los medios la oportunidad que nos dan de difundir todos nuestros eventos y promocionar todas las cosas que organizamos para la Cofradía. Con motivo de engrandecerla y poder tener una Semana Santa digna y agradable. En este momento, bueno, pues, yo creo que lo importante de este momento es anunciaros este almuerzo que vamos a celebrar el próximo domingo, que ahora María José nos hablará extensamente de ello. Y yo no tengo más que pedirle al pueblo, como San Pedro, como bien ha dicho Manolo Cardeña, pedirle a todo el pueblo vuestro apoyo, a ver si somos capaces de llenar las 600 plazas que hemos puesto. Ya el año pasado pusimos 750 platos, se dieron, este año hemos puesto 600. A ver si somos capaces de lograrlo. Estoy convencido que así será con todo vuestro apoyo. Desde aquí, muchísimas gracias a todos ustedes. Y le paso a María José, que ella explicará un poco lo que Manolo ha adelantado, que va siendo un éxito lo de las meriendas cofrades y algunas cosillas más. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a los medios, al ayuntamiento, a Manolo, a mi jefe, que me meten estos fregados. Y, bueno, agradecer a todo el pueblo de San Pedro lo que está colaborando con nosotros, con la cofradía, que se vuelca con nosotros en todo lo que hacemos. Las meriendas cofrades, como ha dicho Manolo, están siendo un éxito. La verdad que los buñuelos, el chocolate, las tartas que nos llevan, las torrijas, bueno, cada semana tenemos más gente. Y la verdad que es una gran satisfacción, ¿no?, por nuestra parte y por todas las que están colaborando con nosotros, que son muchas. Y luego, pues, este domingo, como ya bien ha dicho Fernando, tenemos el almuerzo. Es el segundo almuerzo que vamos a realizar. Y esperemos que la gente, pues, acuda igual que acudió el año pasado, porque esto es que nos tienen que ayudar todos. Si no, no salimos para adelante. El almuerzo, como saben, porque ya hay carteles por todos sitios, hay cuatro o cinco puntos de venta. Son 23 euros lo que cuesta. Este año hemos puesto un poquito más porque hemos tenido que coger un catering. Y no es como el año pasado, que se volcaron mucha gente de aquí, del pueblo, ayudándonos. Pero, bueno, este año no queríamos hacerlo así. También hay una novedad, que es que eso ha sido de última hora, que hay también para los niños un precio especial, que son 10 euros. Entendemos que un niño, pues, no come igual que una persona mayor. Y entonces, pues, ha sido de última hora, por si alguien no lo sabe, porque estaban preguntando que si podían ir los niños. Hay castillos también gratis, para que los papás también estén, bueno, pues, un poquito relajados. Y habrá una serie de actos y de presentaciones y de cosas que aquí mi jefe, pues, lo sabe mejor que yo. Y, bueno, y sobre todo agradecer a todo el mundo y a todo el pueblo de San Pedro cómo se vuelca con la cofradía. Bueno, como bien decía María José, pues, sí, va a haber el reconocimiento a la policía local y al cuerpo de bomberos, ya que estos dos cuerpos fueron nombrados anteriormente, según nos llegó la información, de que fueron nombrados hermanos de la cofradía. Los cuerpos de policía local son hermanos de la Pollinica, nuestro padre Jesús entrando en Jerusalén, y el cuerpo de bomberos, pues, se hicieron hermanos del Cristo Yacente, del Viernes Santo. Y, bueno, pues, hemos recuperado el año pasado, como vieron ustedes, en estos dos días, la policía local sí escortaba y el cuerpo de bomberos en los últimos años, ¿no? Y se retomó esta tradición, digamos, o esta gracia que tienen. Y entonces se hará un reconocimiento en esta, en la comida, y un par de personas más también se hará un reconocimiento y que espero que sea una sorpresa para todo el mundo. Hemos hecho unas medallas que llevarán en una forma distinta a la medalla de la cofradía, con un cordón de un color distinto también, para que la persona que lleve eso sean personas que se han significado por alguna ayuda especial o por algún gasto que han hecho, y entonces, en adelante, pues, existirá un reconocimiento. En fin, y, bueno, pues, contaremos, como bien dice, de un domingo que esperemos que haga buen tiempo, el pronóstico parece que así será, y si no, pues, la carpa no se moja y nos mojaremos nosotros, pues, con el arroz y alguna que otra copa que habrá por allí, y esperemos que disfrutemos de una buena convivencia. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera, siempre se me olvida, quisiera hacer un agradecimiento especial a todas estas personas que están haciendo las meriendas cofrades y que están hartándose de trabajar. Me consta que se hartan de trabajar durante toda la semana para hacer sus dulces, hacer sus magdalenas o hacer sus tartas y hacer el chocolate y tal, y tienen muchísimo trabajo. Así que desde aquí quiero agradecerle públicamente la labor que están desarrollando y decirles que la cofradía le quedará siempre en deuda, porque son un pilar muy importante. Ya no lo económicamente que es un logro importantísimo lo que están haciendo, porque están recaudando todos los fines de semana 500 euros y más, que eso es una maravilla para esta cofradía, sino las semillas que están dejando en el futuro, que espero que sea ejemplo para muchas personas del pueblo de que se vean en estas personas que altruistamente están cada día trabajando para sacar esta cofradía adelante. Así que desde aquí, gracias a todos ustedes. Decir que por parte del proyecto van a tener todo el apoyo posible, no podría ser de otra manera, y que estamos con ellos trabajando de una forma común y recíproca, y poniendo todos los recursos municipales que podemos para que ellos tengan sus actividades lo mejor posible. Y en esa comunión estamos trabajando, creo que se puede decir, ayuntamiento y cofradía. Así que, sin que… si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta… ¿Cuál es el menú? La clave. Ha dado la pregunta clave. El titular. A ver, la comida empezará a las 2 de la tarde, y el menú va a ser surtido ibérico, ensaladilla rusa, ensaladilla de pulpo, concretas caseras, carne mechada y luego del plato principal la paella y tarta. Pan, vino, cerveza, refrescos… Los puntos de venta están en Mercería Almecha, no se me olvide nadie, Mercería Pami, en la peluquería de Infante, que no se me olvide, y en Complementos Prima, en la avenida Ruiz Picasso. Y la Floristería Antonio, creo que están todos, ¿no? Sí. ¿Y una fila cero donde la persona no pueda ni quiera contribuir a un donativo en algún número de cuentas? No, acabo de dar una idea. A mí me la habíamos apuntado, pero no se ha hecho. Eso siempre está. Pero vamos. Si una persona que quiera generosamente donar algo, pues solo tiene que pasar por la cofradía, o buscar alguno de estos puntos de venta, hacerse un donativo. Eso sí. Es decir, siempre que alguien haga un donativo, tendrá que hacerlo requiriendo un documento de esta cofradía para que tenga constancia la cofradía del dinero que aporta. Ya sea un euro, ya sea lo que sea, nuestra cofradía siempre dará un documento a esta persona. De hecho… Hay personas que pueden hacerlo, que ya hubo una persona el año pasado que hizo un magnífico donativo y lo hizo pidiendo que no se hiciese público. Pero si usted dona un céntimo y usted quiere que sea público, pues saldrá su nombre y apellido. Eso sí. Ahora salen las cuentas anuales de la cofradía. Estarán esta semana. Van en el libro de Semana Santa. A dos páginas van lo que es las cuentas. Todo el dinero que se ha movido en la cofradía, de dónde ha venido y dónde nos lo hemos gastado. Y si alguna persona quisiese verlo, la documentación está a la disposición de cualquiera de los cofrades hermanos en cualquier momento. Pues nada, muchísimas gracias. Y aclarado, queda por parte del presidente de la sala de la mano. También si puedo decir algo… Espérate que te voy a dar… Me tenéis un poquito… No, no, espérate, espérate, que te grabe. Si no, no te lo recuerdo. Va a haber otra sorpresa, la voy a decir, porque así la gente ya está más enterada. Y vamos a ver una rifa de un cautivo. Es una talla en madera, de unos 50 centímetros. Le están haciendo un traje muy bonito. Y los vamos a presentar también en la comida. O sea que… Y la… Bueno, se va a poner también en la Mercería Almecha unos días. Luego se pondrán en varios sitios para que la gente lo pueda ver. Y pueda comprar también los tickets de la rifa. Será 5 euros el… El ticket. El ticket. El ticket.